¡Primer lugar de Proyecto 17! ¡Michael Ramírez! En estos momentos Michael por favor adelante con tu trofeo del primer lugar de ese gran reality show Proyecto 17. Así se anunciaban los ganadores de la primera edición de Proyecto 17. Un reality show que permitió abrirles espacios a las chavalas y chavalos de todo el país para demostrar su talento artístico y expresarse en libertad con el apoyo de la Unión Europea e impulsado por la organización Dos Generaciones. ¡Pasos que la rosa se peleen por ser tu broche! Michael Ramírez, el ganador de la primera edición, se le producirá y promocionará un disco. De igual forma, los finalistas del grupo Nómadas grabarán su primer videoclip que les permitirá impulsar su carrera musical. Ellos fueron apadrinados por algunos de los artistas más reconocidos a nivel nacional, quienes compartieron su experiencia. Bueno Michael, nada, felicidades por haber ganado esta historia del Proyecto 17. Te felicito un montón, sé que has trabajado mucho, Gor, te conozco desde antes de haber entrado a esto y la verdad es que estoy muy orgulloso. Ya sabes que parte de esta dinámica era que al final de la historia yo iba a invitarte a vos a cantar conmigo en algún concierto, así es que ya sabes que estás invitado, lo planificamos y ojalá que sea prontito, un abrazo inmenso. La premiación de los finalistas se efectuó en el auditorio de dos generaciones, en donde recibieron su reconocimiento por su participación. La primera edición se realizó en el 2012 y se espera que la segunda temporada llegue a mediados de este año, en donde también se podrán incorporar y promover conocimientos sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Para Voz TV, Keila Montiel.